Bienvenidos a Habana Noticiario, que bueno que están con nosotros. Aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5 y 30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. Cuba iniciará el ensayo fase 3 de Soberana 02 en edades pediátricas en los próximos días. Así se reafirmó en la comparecencia televisiva diaria sobre la actualización epidemiológica que hoy reportó la positividad de 1.288 personas. El director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán, informó del fallecimiento de 8 personas, entre ellas 2 de la capital y lamentablemente el deceso de una joven de 34 años, sana, con 27 semanas de embarazo y que estuvo hospitalizada 38 días, ya con pruebas negativas, pero con un cuadro de insuficiencia respiratoria que la llevó a una parada cardiorrespiratoria de la cual no fue posible su reanimación. Hoy se confirmaron 1.288 muestras positivas de 22.690 analizadas. De estas, 68 tienen el origen de su infección en el extranjero. En la actualidad, hay activos ingresados 6.192 personas. De ellas, 6.050 tienen una evolución clínica estable. En el comportamiento por zonas del país, La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Guantánamo presentan las mayores cifras de diagnosticados. En el occidente se observa cómo la capital disminuye a 460, pero aún es alto. Al centro de Cuba continúa siendo preocupante cómo asciende el nivel de infestación. Camagüey tiene 94 casos, le siguen sin fuego y Villa Clara, y son altos. En las provincias del oriente, Santiago de Cuba, 145 infestados. Guantánamo, 73 y Holguín, 62. En el día hubo 1.135 altas médicas. Ya se acumulan 147.553 pacientes recuperados de COVID-19 en Cuba desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los infantes, Lizeth López, jefa nacional de pediatría, aportó nuevos detalles. Una noticia tan esplendorosa para el ámbito pediátrico como es la aprobación del ensayo vacunal. Obviamente, sus ribetes, quizás el brillo, que es un brillo que igual no tiene límites, pero dijéramos 200 niños enfermos hoy. Y los mensajes han sido claros, dirigidos al cuidado de los niños, están centrados desde el minuto cero de la pandemia. Desde el minuto cero de la pandemia, UNICEF y los organismos de salud pública a nivel mundial, a los cuales nuestro país se ha adherido de una manera eficaz y eficiente, han llamado a que los hogares y las sociedades sean entornos seguros en la protección de los niños. Y para hablar de la familia, el entorno seguro es lograr que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, pues sigan creciendo en un ambiente saludable, aún en los tiempos de pandemia. Reiteramos, mantener las medidas de bioprotección ayudará a culminar con éxito la intervención sanitaria con los candidatos vacunales Abdala Soberana 02 y Plus. Glorugás, Habana Noticiario. El Ministerio de Comercio Interior informó que a partir de la aprobación de la Resolución 77 de 2021, el precio para las pastas alimenticias largas a granel destinadas a la canasta familiar normada, equivalentes a paquetes de 400 gramos, quedó fijado en 12 pesos cubanos. Comercio Interior está facultado para aprobar los precios minoristas de productos con destino a la canasta familiar normada y dietas médicas, que sean sustitutos temporales de los que tienen precios aprobados centralmente. El precio de las pastas alimenticias a granel, equivalentes a paquetes de 400 gramos, era de 15 pesos cubanos a partir de la implementación de la tarea Ordenamiento Monetario. El actual contexto epidemiológico del municipio Cerro denota una ligera disminución en los casos de COVID-19. Junto a las acciones sanitarias reforzadas en ese sentido, los especialistas de la salud se preparan para el inicio de la intervención sanitaria. Durante los últimos 15 días, el municipio Cerro ha tenido una disminución de los casos de COVID-19, hecho que hace decrecer su tasa de incidencia con relación a las quincenas anteriores. Hoy exhibimos una tasa de 300.11 y nosotros hemos disminuido en 194 casos en los últimos 15 días. Nos estamos manteniendo en esta semana en un promedio de 20, 25 casos diarios, lo que nos da una disminución discreta con respecto a la semana anterior. Nosotros nos estamos trazando las estrategias, apegándonos al cumplimiento del plan para el enfrentamiento a la COVID-19, que se discutió en días anteriores y estamos tratando todos los casos, los controles de focos que tenemos con más de cinco casos como eventos. Este territorio posee actualmente 75 controles de focos y un solo evento de transmisión activo con ocho casos positivos. Este evento está ubicado en el Consejo Popular Palatino. Este evento está cerrado con todas las medidas de restricción, con su pesquisa, como lo dice el plan, dos veces al día. En este momento ya se han realizado dos estudios poblacionales. En el día de hoy realizamos un estudio poblacional de 60 PCR y el lunes realizamos otro estudio poblacional de 50 PCR. Y se sigue intensificando la pesquisa con los estudiantes y con otro personal de la comunidad y de trabajadores de salud. En la autorresponsabilidad de estos vecinos radica en parte la efectividad de los esfuerzos por cortar la transmisión del virus. Y el otro componente clave es la integración de los factores comunitarios en función de quienes permanecen aislados. Se nos ha hecho llegar los módulos para que, bueno, como no pueden salir a buscar alimento alguno, ellos puedan no sentir en este minuto necesidad de salir ni nada, porque de hecho está totalmente prohibido. Y, bueno, esperamos que la disciplina esta, con el apoyo de los vecinos, la federación, los CDR y los trabajadores sociales, logremos finalmente que en pocos días sea favorablemente los resultados de los PCR que luego se repitan. Junto al fortalecimiento de las acciones para disminuir la transmisibilidad, este municipio se prepara para el inicio de la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala. Hemos recuperado consultorios, hay lugares donde se repararon en centros de trabajo para que nuestros sitios vacunales sean dignos de una vacunación como la que estamos esperando. Nosotros también estamos haciendo un levantamiento del 100% que ya se terminó de toda la población del cerro, que le están haciendo los médicos y las enfermeras de la familia. Se va a vacunar a todo el mundo en un término de 10 días a toda la población y solo no se van a vacunar por edades los menores de 19 años en este minuto. Y también nos hemos preparado para el tema de digitalizar toda la información. Tenemos 58 centros de trabajo que tienen una fibra óptica importante que nos va a garantizar que todo lo que vamos a hacer se digitalice y poderlo subir estadísticamente, que son las estadísticas a final nacionales que vamos a tener. De este modo, el venidero 21 de junio debe iniciar una etapa clave para la inmunización, un proceso para el que ya están certificados el personal médico y los 107 centros vacunales a los que acudirán más de 87 mil serrenses. El camarógrafo Pablo Ayala y Eduardo Sedeño Milán, Habana Noticiario. Rápida mirada a la agencia cubana de noticias en su portal digital de esta tarde. COVID-19 en Cuba ha cobrado la vida a 1.065 personas. Es su principal titular. De vueltos a Cuba, 82 migrantes ilegales por guardacostas estadounidenses. Cuba y acreedores del Club de París readecúan deuda de mediano y largo plazo. COVID-19 en Cuba, ya vimos información al respecto. Cuba dio otro paso trascendental en la protección de la niñez, afirma Díaz-Canel. En cabeza, primer ministro, consejo de gobierno en Matanzas. Rápida mirada a la agencia cubana de noticias en sus principales titulares. Nos vemos enseguida con los deportes. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Tiempo Deportivo. Hoy continúa el campeonato mundial de judo en la arena Las Lopap de Hungría y Cuba tampoco tuvo una buena actuación. La clasificada olímpica Kaliemann Tomarchi perdió apenas en su primera salida al tatami y lo hizo frente a una rival a la cual ya ella había derrotado y que no tiene ese palmanés impresionante, ni mucho menos. Estamos hablando de una joven atleta de Israel. Pero sí tenía a su favor un total de 19 combates realizados este año. Aunque es cierto que tenía 11 victorias y 8 fracasos. Pero en el caso de la cubana, solamente 6 previos a esta cita que terminará mañana cuando por la mayor de las antillas suban a combatir Idalis Ortiz y Andy Granda. Igualmente dos clasificados olímpicos. Idalis, por supuesto, multimedallista tanto olímpica como mundial que no necesita presentación. Y son las dos únicas y últimas esperanzas de medalla para la mayor de las antillas. Donde sí se han alcanzado medallas, incluso una de oro, es en el campeonato panamericano de luchas que acontece en México. Específicamente en el estilo greco-romano, Cuba marcha por países en la quinta posición con una de oro y cuatro de plata. Cuando hoy inician las actividades las damas en cuanto a la lucha libre y después lo harán los varones. Este torneo panamericano es clasificatorio igualmente para la elite continental para menores de 23 años que debe desarrollarse en el mes de noviembre hipotéticamente en Cali. Digo esto porque ha sido cambiado de sede y de fecha en varias ocasiones esta primera cita multideportiva regional para jóvenes de menos de 23 años. Y en cuanto a deportes de combate, pero nada que ver con juventud, sino todo lo contrario. Esta noche muy anunciado y promocionado el cartel de boxeo que sostendrán los clasificados olímpicos cubanos y boxeadores profesionales en Aguascalientes, en tierras mexicanas donde se ha estado preparando la tropa que dirige el profesor Rolando Acebal. Uno de los combates más promocionados va siendo el de Andy Cruz, un verdadero extraclase, dentro del pugilismo amateur, frente a Manuel el Títere Vázquez, un boxeador de ya 34 años y que en cuatro oportunidades ha ganado coronas a diferentes escalas mundiales del boxeo profesional. La mayoría de los pleitos de boxeadores profesionales mexicanos contra los cubanos a seis asaltos. Y finalmente les digo que hoy inició la Eurocopa en el Estadio Olímpico de Roma. Turquía se plantó fuerte en la primera mitad ante el anfitrión Italia, cero a cero la primera mitad, pero un autogol de los turcos hizo que se desmoronara el conjunto. Y después goles a la cuenta de inmóviles e insignes por la tropa de Roberto Mancini, que mantienen un impresionante paso de 28 partidos invictos en los últimos tres años sin conocer la derrota los italianos, que posteriormente se enfrentarán a Suiza el venidero miércoles. Les recuerdo, el domingo inicia la Eurocopa. Esto en Deportes, la Copa de América, perdón. Esto en Deportes, ahora sí, continúa con nosotros en Ahora Noticiario. Saludos, amigos, que a esta hora sintonizan la señal del canal Habana. Les comento que sobre Cuba hay mares adyacentes, persiste en superficie la débil influencia de las altas presiones. Sin embargo, condiciones típicas de esta época del año como el fuerte calentamiento diurno, suficiente contenido de humedad, condiciones locales y también, en el caso de hoy, el tránsito de una onda tropical por los mares al sur de Cuba incentiva la actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. De hecho, una imagen ampliada sobre el occidente, podemos apreciar cómo predominan los nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de la región occidental que ya comienzan también a afectar la capital, donde en estos momentos está precipitando en algunos municipios, sobre todo en la mitad noroeste de la capital. Dicho esto, el pronóstico del tiempo para mañana con muy poco cambio. Vamos a tener una madrugada con cielo parcialmente nublado y temperaturas mínimas que estarán en el entorno de 23, 24 grados Celsius. Durante gran parte del día tendremos vientos variables débiles y la mar estará tranquila durante toda la jornada. En horas de la mañana continuará la situación de sol y algunas nubes, cielo parcialmente nublado, temperaturas ambientales en el entorno de 29, 30 grados Celsius. Y en la tarde se nublará en gran parte de la provincia con chubascos, lluvias y también algunas tormentas eléctricas. Temperaturas máximas que estarán en el entorno de 31 a 32 grados Celsius en localidades del interior. Para los próximos tres días, poco cambio en las condiciones del tiempo. Va a persistir la influencia de las altas presiones en superficie, pero las condiciones típicas de esta época del año incentivarán alguna probabilidad de lluvias en el horario de la tarde. Y las temperaturas extremas, elevadas y con poca variación, máximas en el entorno de 31 a 32 grados Celsius y las mínimas durante la madrugada rondarán los 23 grados Celsius. En cuanto a los datos astronómicos, la salida del sol será mañana a las 6 y 43 ante Meridiano, supuesta a las 8 y 15 pasado Meridiano y el próximo 17 de junio alcanzaremos la fase de cuarto creciente. En resumen, mis amigos, para mañana poco cambio en las condiciones del tiempo, calor y chubascos y tormentas eléctricas en el horario de la tarde acá en la capital. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos una excelente jornada. Continúen en compañía de Habana Noticiario. Grupos de trabajo del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana continúa la inspección y control de manera sorpresiva de los municipios capitalinos que presentan mayor nivel de incidencia en las tareas de enfrentamiento a la COVID-19. El siguiente material resume lo acontecido en el municipio de La Liza. Nuestra primera parada en La Liza fue en el policlínico Elpidio Verovides, ubicado en San Agustín. La consulta de ira se encontraba cerrada. El médico había ido a comer y a bañarse, pero ese no es el problema. Es que la enfermera tampoco estaba. Había cerrado la consulta para irse a conversar con un ciudadano en la entrada del policlínico. Nuestra llegada ni la inmutó. Mientras, dos pacientes esperaban ser atendidos. Los mismos dos pacientes que con sintomatología respiratoria y sin previa clasificación accedieron al policlínico por el cuerpo de guardia. Luego fuimos a uno de los eventos COVID del área de salud Aleida Fernández. La verdad es que estaba tranquilo, pero no había nadie custodiando el cierre, aunque según una vecina, la muchacha que los vigila siempre llega bien temprano. Continuamos el periplo y así se mostraba La Liza pasada a las 11 de la noche. Llamó la atención la cantidad de jóvenes y niños en la calle. Rondaba la medianoche cuando nos detuvieron. En La Liza, la Dirección Municipal de Transporte y la PNR estaban controlando a todo el que entraba y salía del territorio. Los vehículos que violan el horario indicado después de la noche, el tratamiento que se le da a esos vehículos, a esos conductores, es pedir la documentación, preguntarles por qué están transitando esa hora y a la vez que estén violando, se le aplica el decreto 31, violar las indicaciones hechas por el Consejo de Defensa Provincial, que es una multa de 2.000 pesos y retiro de circulación o matrícula. A la mañana siguiente, el saludo matutino nos lo dio esta cola en la TRD, el balcón de La Liza. Es para el pollo, pero aquí hay muy mala organización y mucho descontrol. Yo responsablemente lo planteo, si hay mucho descontrol. Dicen que no se puede estar parado frente a la puerta de la tienda, porque uno ve cuando empiezan a salir las cosas, lo mal hecho, entonces dicen, no, aquí frente a la puerta no puede haber nadie, ¿por qué razón? Se lo llevan, se lo llevan. ¿Por qué dijeron que de 50 personas? Le cojieron 50 carneses y después dijeron que no alcanzaron a las 50 personas. Y cuando se tomó el hilo. Recogieron 50 más. Recogieron 50 más. Los viejos los maltratan. Entonces, mira, tienen la gente del gobierno cuidando las colas. Los guayes son los primeros que ven las cosas mal hechas y no dicen nada. Lo que no sabemos es la realidad fue el gobierno. No se sabe. O sea, que hacen la cola con incertidumbre. No se sabe, no se sabe. Y entonces después ustedes, a esa gente con los paquetes que se dan para aquí, para allá, bing, bing, gente que vienen ahorita mismo, estaba la cola más aquí, había una mujer parada ahí frente a una cafetería que hay y una de las que cuida la cola al gobierno le dijo, ven, que la metió para dentro de la tienda. Y la cola está aquí y esas mujeres son amistades y meten por ahí y para allá. Por eso es que no se puede estar parada frente a la tienda. El estado de opinión era muy desfavorable. La crítica ciudadana iba dirigida, sobre todo, a los que supuestamente deben garantizar el orden en las colas. Fuimos a esta altura de la lisa. En la esquina de 156 y 71 está el consultorio médico número 6. En la esquina de 156 conversamos con algunos vecinos y esta doctora, quien nos explicó lo difícil que le está resultando controlar las indisciplinas sociales que generan este micro vertedero que le han ubicado justo al frente, en tiempos en los que se prepara como vacunatorio. En nuestro camino, otra TRD. Esta vez, la unidad comercial Victoria de las Alturas. La mayoría de las personas que estamos aquí, estamos preocupados por qué no han iniciado la venta. Ellos nos están dando los argumentos de que si el pollo estaba congelado. El pollo llegó ayer y se entró... A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, bueno. Y al final, el pollo se dijo que se iba a vender hoy. Si estaban recepcionando un segundo camión, no entiendo. Si hay un personal, ¿qué es el que recepciona? ¿Qué tiene que ver el personal de despacho? No tiene nada que ver una cosa con otra. Si el pollo está todavía congelado el de ayer, es imposible que el de hoy, que recibieran hoy, lo vendan a vender hoy. O sea, hay cosas que no coxocan. Ese pollo llegó ayer a las 9 de la mañana. Que ya ese debe estar descongelado. Pero nadie ha salido a decirnos a nosotros ninguna explicación de nada. ¿Y por qué usted cree que hayan salido ahora a explicar? Porque lo vieron llegar a ustedes. Sí, es un pollo que para poder venderlo hay que venderlo semi-descongelado. De un periodo de 18 a 24 horas. Por eso cada vez que entra con el día anterior, hay que dejarlo para poder procesarlo al otro día para ofertárselo a la población. ¿Y a qué hora prevén entonces estar listo para venderlo? Porque ya el reloj está marcando las 10 y media de la mañana. Las 10 y media de la mañana ya los pollos, ya los paquetes están en la nevera. Ya se va a empezar a vender. Si quieren pueden pasar para que vean que ya las muchachas están preparando. ¿Y a qué hora se supone que es el horario establecido en el que deben de empezar la venta a la población? El horario establecido para empezar la venta a la población es a las 9 de la mañana. Pero a las 9 de la mañana es que se abre la tienda. A ver si les explico. La tienda se abre a las 9 de la mañana para vender los productos que hay en la tienda. El pollo debe procesar, como se procesa un día para otro, por la mañana temprana es que se empieza a procesar el pollo. Entramos, vimos algunos paquetes ya listos y el proceso de organización dentro de la tienda. Pero lo cierto es que a las 11 de la mañana aún no se había iniciado la venta. Por lo tanto, la aglomeración continuaba. Además, hay otras cosas por decir. ¿Cuál es el motivo de que aquí en toda la tienda de ahí para allá de 100 para allá llega aseo, jabón? Y aquí no llega nada. Uno que llega es pollo y pollo. Y aceite, no llega nada. Nada llega aquí, no llega nada. Nada más que el pollo ese no nos falta, no nos falta. Es verdad que nos están mandando pollo, pero aquí nada más viene pollo picadillo. Estamos también saliendo de puré, de otras cositas también que el pueblo necesita. Porque solamente de pollo no se vive. Hace falta también que entre un poquito de jabón de bañarse, de olor. Hace falta un poquito de leche condensada, cositas para los niños que tienen niños también. Y además, como estamos limitados a comprar en otros municipios y en otros consejos, estamos atados nada más a esta tienda. Necesitamos que surtan con otros productos, que sabemos que en otros lugares hay porque el cubano se comunica. Por cierto, aquí la cola convive con la basura. Siempre está lleno, siempre está lleno. Y rebordado a piso, siempre está lleno. Pero hay veces que tú lo ves, que no se puede caminar por aquí. Finalmente fuimos al Palenque, asentamiento donde se han generado en varias ocasiones eventos de transmisión de la COVID-19. Pero, ¿cómo no va a suceder así? Si mire usted las condiciones de insalubridad de este lugar. La doctora del consultorio número 11, al que pertenecen estas personas, lleva apenas dos meses allí. Pero esta paciente sí conoce. ¿Hace qué tiempo está ese micro vertedero? Toda una vida está mi micro vertedero ese, las aguas albañales por aquí, se cruzan las aguas albañales con las de tomar, mire todo eso ahí. Y es toda una vida hemos vivido así. Eso no tiene aquí ni remedio ninguno. Y así, con la desesperanza de esta señora, residente de la comunidad El Palenque, terminamos en la lisa. Hay cambios que mi casa necesita. Alfredo Lascano, Michael Aulet y Elizabeth Canova, Habana Noticiario. La dirección de Cadeca en La Habana ha desarrollado un grupo de acciones en ocasión del aniversario 27 de la entidad del 14 de este mes. Entre las mismas se encuentran donaciones a las casas de niños sin amparo filial y donaciones de sangre. Igualmente, laboran en el encadenamiento de servicios y se destaca el trabajo en conjunto con Correos de Cuba, donde se les dio la facilidad de un espacio en sus áreas para la implementación de los servicios de Cadeca. Se desarrollan además las operaciones con las entidades estatales, lo que se conoce como depósitos a terceros, y se trabaja en el pago a jubilados y nuevas alianzas como la establecida con la empresa Viajero, perteneciente al Ministerio del Transporte, así como en la venta de tarjetas prepago para combustible y las tarjetas prepago de Texa. Económicas, Habana Noticiario. Y este 13 de junio cumpliría el intelectual Armando Jardávalos, 91 años. Para recordarle y homenajearle, asistió a una representación de jóvenes universitarios al Museo de la Alfabetización, ubicado en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona. Dentro de este histórico sitio, está ubicada la cátedra de Armando Jardávalos, y acercarse a él en homenaje a su próximo aniversario, que se conmemorará este 13 de junio, fue el objetivo fundamental. El objetivo del encuentro en esta mañana es en primer lugar homenajear a una figura importante de la cultura y del proceso revolucionario cubano, como fue Armando Jardávalos, desde nuestra cátedra. Lo hacemos desde precisamente del Museo de la Alfabetización, que está muy ligado al accionar educativo de Armando Jardávalos. Por tanto, el escenario de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona, no puede ser otro para analizar la figura de Jard, es decir, como punto de partida de su quehacer intelectual, desde que se le dio la tarea a él como ministro de Educación en 1959. Por tanto, es el mayor homenaje que se le puede hacer en su cumpleaños 91 a la figura de Armando Jardávalos, desde la cátedra fundada en esta universidad. Conocer su obra en el periodo de 1959 a 1962, precisamente la época en que surgió la campaña de alfabetización, despertó el inicio y conclusión de una tesis de licenciatura. El estudio de Armando Jardávalos, de una forma u otra me permitió enfatizarme más en lo que vendría siendo general, la campaña de alfabetización, a partir de la dirección de una persona que no era como tal maestro. Estamos hablando de un jurídico, un abogado, que desarrolló una amplia actitud laboral en la parte estudiantil. Él, de una forma u otra, llevó a la juventud a esta participación, ya que estamos hablando de que los alfabetizadores todos eran jóvenes, eran muchachos de la mayoría de 13, 15 años, lo cual tenían una gran responsabilidad a la hora de la preparación de las futuras generaciones. La formación de identidad que hizo él es muy importante. Estamos enmarcados en un periodo bastante convulso por las distintas transformaciones que se han realizado. Y es bueno que el joven tenga en cuenta su identidad, de dónde nació, cómo fue que se desarrolló, ya que de ahí es que nacemos como tal los cubanos, de la lucha incansable por la soberanía, la libertad. Y Armando Jardávalos siempre decidió y con fuerza afirmó que los jóvenes eran para rato y que con nosotros se podía contar. Intercambios de experiencias, vivencias, acciones desarrolladas por Jard, profundizaron el recuerdo de su personalidad que fue extendido a los estudiantes de primer año de la carrera marxismo-leninismo. Continuidad del pensamiento y unidad de las nuevas generaciones en los momentos actuales. El camarógrafo Germán Biamontes y Liliana Peña, a Habana Noticiario. Con un saludo comenzamos el segmento cultural de Habana Noticiario. El Festival de Narración Oral 10 de octubre cuenta se desarrolla en el escenario virtual este 10 y 11 de junio. Veamos. El encuentro se caracteriza por llevar a los narradores orales y artistas invitados a la comunidad, pero debido a la actual situación epidemiológica, solo será virtual. Cuenta con la participación de narradores de Cuba, Chile, México, Colombia, España, Argentina y Puerto Rico. Y dedicará sus jornadas a la declaración de la Organización de Naciones Unidas ONU de 2021 como año para la eliminación del trabajo infantil. Comenzando el día de hoy con la contada para adultos y la entrega del premio trayectoria a la narradora Ana María Paredes y a Dayana Dulofeu, además del premio promoción a Novelia Leiva, todas de Cuba. El sábado 12 será la contada infantil y se hará entrega del premio trayectoria a Eva Passing de Chile, premio promoción a Carla Andrea Bravo, también de Chile, y el premio formación a Osvaldo Manuel Pérez de Cuba con Yvette Hernández de Colombia. Generación es el título del primer disco del pianista Rodrigo García Meneiro. El fonograma del joven músico reúne obras de Aldo López Gavilán, Harold López Nusa, Alejandro Falcón, Rolando Luna y Roberto Carlos Cucurucho Valdés en un proyecto que la prensa ha llamado como arriesgado, pues interpreta a una generación caracterizada por el histrionismo y el talento que ya han marcado la música contemporánea cubana. Para Rodrigo García Meneiro, uno de sus maestros, Aldo, constituyó un referente directo desde su infancia y según un reporte de la Agencia Cubana de Noticias, evocó los tiempos en que, intimidado por su grandeza, era instado a sentarse en el piano para ser valorado. La Casa del Alba Cultural tiene propuestas desde su canal de YouTube para este fin de semana. Hola chicos, soy Jan Cruz, quiero enviarles un abrazo gigante y también quiero invitarlos a que este día 12 de junio a las 4 de la tarde conecten con las redes sociales de Casa Alba Havana. Ahí voy a estar compartiendo con ustedes mi más reciente canción, un poco más, y va a ser sensacional estar ahí conectados un ratiquito con ustedes. Así que les espero por allá el día 12 de junio a las 4 de la tarde en Casa Alba Havana. Hoy se estrenó en las plataformas digitales el videoclip colaboración entre León y Torres, Brenda Navarrete y Simafunk, aunque sea un ratico. El audiovisual se distingue por sus paisajes rurales y la fuerte presencia de los tres artistas que se caracterizan por tres estilos totalmente diversos. Vemos a los intérpretes convertidos desde un guajiro tractorista o la estética más contemporánea de Simafunk, aún recordado por su más reciente éxito viral en las redes sociales Kunkumpra. Por su parte, Brenda Navarrete aporta su carisma y fuerza escénica como percusionista. El videoclip, aunque sea un ratico, está disponible desde hoy en las plataformas digitales y redes sociales de los artistas. Por hoy es todo. Yo los invito a que regresen la próxima semana para seguir conversando sobre arte y cultura aquí en Havana Noticiario. El Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 en La Habana analizó el cumplimiento de las medidas asociadas al control de la pandemia e instó al reforzamiento de las mismas así como al aseguramiento de los objetivos socioeconómicos en la capital de Cuba. Tendremos más información al final de nuestras transmisiones esta noche. Por ahora nos despedimos. Recuerden que aquí estamos de lunes a viernes siempre a las 5 y 30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense y nos vemos el lunes como siempre. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!